saludos muchachos vamos a echar un ratillo queréis tener el pelo las uñas la piel los huesos con brillo con vigor con fuerza en estado de forma con buena salud pues vamos a ver un sencillo método que si lo tomáis si lo tomáis como eso un hábito en vuestra alimentación vais a notar beneficios en esos y en otros aspectos daros cuenta que por ejemplo en el pelo nos va a ayudar a eso a mejorar su salud va a prevenir la capa la seborrea o sea es un complemento fácil de tomar daros cuenta macapeta en una infusión una cucharadita lo podéis poner en cualquier comida que queráis desayuno comida y cena tres cucharaditas diariamente y va a aportar un montón de beneficios a vuestra salud en general pero principalmente ya digo en ese aspecto lo vais a notar más en el pelo las uñas en la piel porque es lo más visible pero va a beneficiar en muchos aspectos ya digo sabéis que siempre os cuento que no es bueno tomar largas temporadas continuamente una cosa es mejor eso unos pocos días para unos días sigue luego otra vez en esos días puedes tomar otra cosa ya sabéis que hay muchos vídeos en los que podéis complementar esta información que os voy a dar hoy hay por ejemplo vídeos por ahí de cómo tomar magnesio naturalmente que es también muy bueno para todo este tema bueno cremas para nuestra piel para productos digamos caseros para nuestro pelo para tenerlo mejor en mejor estado para incluso champús hay muchísimos vídeos ya digo en el canal que os van a ayudar y se van a ir complementando unos con otros pero el producto que vamos a ver hoy ya digo nos va a aportar por ejemplo todos los aminoácidos existentes según cuentan los científicos beneficiosos para nuestro organismo a muchos niveles los contiene este producto además ya digo es muy rico en fibra es muy rico en proteínas además proteínas por ejemplo para los veganos los vegetarianos y demás proteínas que no se encuentran generalmente mucho en los vegetales o sea nos va a aportar un montón de nutrientes nos va a aportar ácidos esenciales o sea grasos esenciales a nuestro a nuestro organismo es la mayor fuente de vitamina b existente excepto de la vitamina b12 con lo importante que vaya mala suerte hombre pero ya digo la vitamina b es muy buena para cuidar principalmente ya digo nuestros pelos nuestras uñas nuestros huesos nuestra piel para tenerlo en un buen estado darle vigor o brillo fuerza resistencia es un producto natural estamos hablando de la levadura de cerveza que digamos que se extrae derivada de la fermentación de los cereales por ejemplo eso en el proceso de la elaboración de la cerveza tres simples cucharaditas diarias por ejemplo los que queráis tener mejorar vuestro estado en esos aspectos sobre todo de aquí a las navidades que bueno aunque sean en este año distintas supongo que el que más y el que menos por dentro de las posibilidades de unas y de otras intentaremos pasarlas lo mejor posible acompañados lo mejor posible dentro de las posibilidades que se tengan de unas y de otras pero ya digo que es un producto que además nos va a beneficiar en muchos más aspectos por ejemplo es un aporte vitamínico incluso para deportistas te sube incluso de que tienes un poco baja la moral por ejemplo los que padezcan hipotiroidismo que no me salía la palabra hipotiroides pues tienen la moral un poco más baja pues es un producto que es bueno va bien según cuentan los científicos médicos y demás para eso subir un poquito las tiroides es un alimento vitamínico muy bueno por ejemplo ya digo tiene todos tiene muchos grasos esenciales que son buenos para eliminar colesterol triglicéridos y grasos esos grasos malos para nosotros en realidad es un producto muy eso muy completo que principalmente nos tenemos que quedar con eso con lo que va el vídeo porque en otros aspectos pues bueno sus resultados no son quizá tan eficaces y tan visibles al menos eso a corto plazo pero ya os digo que si lo tomáis vais a ver los resultados como mejora vuestra salud evidentemente como decía el otro si ya estás calvo como una cebolla primo va a ser muy difícil que se te ponga el pelo como macapeta pero como hablo por ahí en vídeos del canal la bioquinesis quizá sólo hay que quererlo de verdad y ayudarse de algunos productos y utilizarlos como placebo además de que sean buenos para nuestro organismo creer de verdad asimilar dentro de nuestro ser de verdad que nos va a ayudar y ahí donde está la verdadera esencia de eso tanto de la salud como de la felicidad en quererlo de verdad en creer que puedes serlo de verdad que te lo mereces y que lo vas a ser dentro de las posibilidades ya digo de una y de otra que se tengan en el mundo ya digo que es un complemento muy bueno pelo uñas piel huesos bueno pues eso para la circulación es bueno para eso por ejemplo para esfuerzos deportistas y demás o trabajadores estemos sobre eso esfuerzo físico un complemento vitamínico de proteínas qué queréis que se os diga muchachos os recomiendo que lo probéis seguramente que si lo que queráis mejorar de aquí es o las fiestas navideñas como las tengáis plantear si queréis mejorar un poquito el estado visible de vuestro de vuestro cuerpo pues quizás si tomáis estos días que faltan estas casi dos semanitas que faltan para que empiecen todas esas fiestas lo tomáis habitualmente quizá ya digo el que esté muy mal estado de alguna cosa no les prometo ningún milagro pero el que simplemente que quiera reforzar pues quizá visiblemente muy pronto vea digamos los resultados y los demás eso paciencia así bueno ya hace falta eso que os he dicho ese puntito mágico y lo demás bueno lleva a sus procesos naturales eliminación de como he dicho para equilibrar nuestro organismo de grasos primero hay que meterle un graso bueno esenciales y que vaya eliminando ayudarle a eliminar grasos malos que tengamos acumulados es tan fácil como eso bueno muchachos yo creo que ya no me voy a liar más yo creo que ya hemos hecho un ratillo y eso que somos uno que soy otro tú